Hola, ¿cómo le va? El encuentro de hoy es muy especial porque nuestro interlocutor es un hombre de ciencia, pero a la vez trabaja permanentemente en el campo, en contacto con la realidad, y lo hace desde siempre. Y propusimos, entre otros, un tema clave, la sustentabilidad de la producción, particularmente de la producción ganadera. Está con nosotros Guillermo Berra. El doctor Berra nos va a dar precisiones sobre la ganadería que viene. Ganadería con todos. El gusto de establecer contacto con el doctor Guillermo Berra. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Antonio. ¿Cómo estás vos? Un gusto estar en contacto contigo. El doctor Berra es médico veterinario especializado en fisiología animal. Preside una empresa de bioingeniería orientada a la innovación. De eso vamos a hablar también hoy. Y participa, es miembro de la Sociedad de Medicina Veterinaria. Durante más de tres décadas se desempeñó en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Guillermo, a boca de jarro te pregunto. ¿Te planteaste una producción sustentable por qué? Porque cualquier actividad y la producción, sobre todo la producción ganadera, tiene y debe ser sustentable, pero una sustentabilidad que debe ser analizada con distintos aspectos. Un aspecto tiene que ser, el aspecto vamos a tomar en el caso de la carne, lo que es su valor nutricional. Pero también la sustentabilidad socioeconómica. Y por último, ¿cuál es la interacción con el ambiente? Si nosotros juntamos estos tres parámetros, seguramente vamos a poder acercarnos, hacer una evaluación de lo que significa hoy la producción de carne y algunos mensajes que están llegando que no son del todo precisos para poner un calificativo. Te entiendo y ahí quiero llegar. El veganismo, en su tiempo los vegetarianos, marcaron un antes y un después. Se empezó a hablar de esta materia, de esta cuestión. Se empezó a decir que la producción animal realmente atentaba contra el ambiente. Finalmente, finalmente los gases de efecto invernadero le echaron la culpa a la vaca. ¿La vaca tiene la culpa? Es fácil hablar de que la vaca puede tener o puede estar generando algún tipo de inconveniente. Pero creo que el análisis tiene que ser integral. Vamos a tocar todos los temas. Lo bueno y lo que a lo mejor no es tan bueno. Bueno, entonces, miremos primero qué pasa en el planeta Tierra. Antonio, la producción de ganadería, cuando digo ganadería digo todas las especies productoras de alimento, producen en el mundo el 23% de las proteínas que consume la humanidad. ¿El 23%? El 23% de las proteínas son de origen animal. Le da trabajo, en forma directa o indirecta, a 1.200 millones de personas. Pensemos que en el planeta Tierra hoy estamos cerca de los 8.000 millones de personas. Pero hay un dato que no es menor. Que es lo que se llama la ganadería de la pobreza. La ganadería de la supervivencia. Escuché este número. No son míos, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. 600 millones de personas, 600 millones de personas dependen su sustento para poder comer, para poder vivir, que se hace en el marco de la pobreza de la producción ganadera. Otro dato menor o mayor, como lo quieras llamar. El 30% de la superficie terrestre libre de hielos lo ocupan las especies animales productoras de alimento. El mundo, desde hace 7.000 años antes de Cristo, domesticó a los animales. ¿Para qué? Para dejar de ser nómades. Cuando tuvo dominio del fuego, aprendió que comer carne era bueno. Y sabés que no se equivocó, porque la humanidad creció. Incluso muchos hablan del crecimiento intelectual, entre otras cosas, por los productos de origen animal, la carne y la leche. Realmente es apabullante, porque escuchándote con esos datos, con esos números duros, realmente se caen ciertos argumentos. Entonces, ¿de qué se trata? De una postura ideológica, finalmente. Mira, yo creo que hay que ser muy respetuoso de las posiciones que tiene cada uno. Si alguien define, incluso por razones éticas o por sus valores, no consumir carne de animales, está en su derecho. Lo que sí tenemos que entender, que mucha gente vive o puede vivir de la producción ganadera, y a lo mejor uno se imagina que esto sucede en África, hablemos de la Argentina, para poner algunos números. La producción de ganado bovino en la Argentina le da trabajo a 420.000 personas. La producción de carne en su conjunto, casi 800.000 personas. Estamos hablando de un país que estamos con un problema de empleo, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la producción de carne. ¿Estamos? Entonces, pero miremos qué pasa en la Argentina. En la Argentina también hay una ganadería de la supervivencia. Si tomamos la producción de cabritera, por ejemplo, mucha gente vive de esa pequeña producción para consumo propio y para venderle algún tercero. La definición de pobreza, ¿sabés cuál es, Antonio? Obviamente no es mía, es de la Organización Mundial de Comercio. Aquellas personas que tienen algo menos de 2 dólares para vivir diariamente. Estamos hablando de gente que se muere de hambre. Afortunadamente, en el planeta Tierra, del año 60 al 2015, la pobreza extrema, estamos hablando, era del 37%. Casi 2.000 millones de personas estaban con pobreza extrema. En el 2015 bajó al 11%. Es bueno, eso es absolutamente bueno. Y se calculaba que para el 2030 íbamos a llegar al 2004. Bueno, ahora apareció esto, el tema del coronavirus. Pero es importante manejarnos con datos, Antonio, porque cuando esté en juego la vida de la gente, la nutrición de los chicos, tenemos que tener presente que en Argentina también hay una pobreza rural estructural donde se da y se da con mucho más frecuencia de lo que muchas veces imaginamos. A lo mejor es una pobreza silenciosa, pero es una pobreza al fin. Y esto yo creo debemos tenerlo presente. A lo mejor soy muy terminante, pero me gusta manejarme con datos toda mi vida en el INTA. Me gustó juntar los datos para analizarlos. Y el tema de la pobreza y de la ruralidad es un tema que no es para nada menor. Y la agricultura familiar es un punto que hay que tocarlo y hay que trabajarlo en profundidad. Porque muchísimos productores, ganaderos, son de apenas unos pocos animales. Sin embargo, en el común denominador del habitante urbano, parece que el que tiene dos vacas es un terrateniente. No es así. Tomémonos una pausa. Hagamos una pausa. Te propongo una pausa. Porque me dejás pensando y a la teleaudiencia también. Y te propongo que a nuestro regreso nos des esas precisiones. Porque tenemos que pensar, tenemos que prepararnos y sobre todo tenemos que saber cuál es el rumbo. Y la teleaudición es un her orbitsador. Desde la segunda parte. Y la telecefe. Y la teleplain. Gracias por ver el video.